Te damos desde ya para la plazola, le están entregando los bonos de subsidio de 500 lucas de Petros. Te damos desde ya para la plazola, le están entregando los bonos de subsidio de 500 lucas de Petros. Voy a compartir con ustedes este trino del abogado Miguel Ángel del Río. Dice lo siguiente, están organizando un montaje con videos y bonos falsos para inducir en error a la ciudadanía. La guerra sucia se enfrenta con determinación, nada de esto es cierto, los tenemos identificados y se irán a la cárcel. Vamos a revisar este informe colgado en el portal Pluralidad Z, desde ayer 22 de mayo de 2022. Falsos bonos por votos pretenden enlodar la campaña de Gustavo Petro. El abogado Miguel Ángel del Río denunció que la campaña opositora inmersa en una guerra sucia está organizando un montaje con videos para inducir al error a los votantes y también desprestigiar la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, quien puntea en la intención de voto de los colombianos. Se trata de unos bonos redimibles por la suma de 500 mil pesos que han sido impresos con el logo de la campaña a la presidencia del pacto histórico, donde se lee que es una invitación a la ciudadanía para el cierre de campaña del candidato Gustavo Petro en la plazoleta San Francisco del día 19 de mayo del año 2022 en el horario de las 4 pm. Lo serio del asunto, ojo con este dato, y donde se descubre la falsedad del bono, es que para redimirlo es indispensable presentar certificado de votación y copia de residuos públicos estrato 1 y 2. Los ciudadanos en sus redes sociales reaccionaron criticando la bajeza de la campaña del desprestigio con montajes mal hechos. Queda una pregunta en el aire acá, ¿Cómo es posible presentar certificado de votación si todavía no se ha votado? El bono es una invitación a un cierre de campaña que se realizó hace 4 días amigos, y todos sabemos que las elecciones son para el 29 de mayo, cuando se va a definir la primera vuelta presidencial. La única forma de pedir el certificado de votación es que sea un evento posterior al 29 de mayo. El abogado del río es enfático en asegurar que nada de esto es cierto y que tienen identificados los responsables de esta campaña sucia para inducir al error al ciudadano y por lo tanto serán denunciados para que paguen con cárcel por este delito. También llama la atención este otro detalle amigos, la persona que graba el video lo hace a sabiendas que está cometiendo un delito, porque la intención de la guerra sucia es mostrar lo obvio, para poder pedir a las autoridades que investiguen y convencer a los votantes que la oposición está haciendo trampa. Pero todos los colombianos sabemos quienes son los que están haciendo campañas sucias en estas elecciones. ¡Suscríbete al canal!